Quiere ser campeón este domingo y podría ser lo justo cuando empieza a jugar en San Sebastián de los Reyes a las seis y media, hora la que debe acabar el encuentro entre Laurence y el Leganés. Cervera cree que inevitablemente ese resultado condicionará el encuentro de su equipo. Ser campeón antes de jugar o verse obligado a ganar para certificar el primer puesto. Sea como sea, el entrenador blanque azul quiere alcanzar el objetivo esta jornada. Y si las cosas se dirán bien, pues puedes probar alguna cosa que te pueda el día de mañana, tengas que echar mano de ella, pues lo puedes probar en ese partido. Las pruebas se hacen cuando tienes algo conseguido, si no tenemos conseguido pruebas no vamos a hacer peligro. Pues un equipo que se está jugando el entreno en descenso, pues muy enchufado y que nosotros pensamos que no nos estamos jugando nada y salir pues con menos intensidad que ellos. Alberto cubrirá la baja de Bruno en el centro de la saga, así que habrá nueva pareja para Íñigo Ross. También se cubrirá el hueco que deja Suso. Habrá novedades por las bajas de ellos dos, pero no novedades que no hayamos hecho, alguna cosa que hayamos hecho anteriormente la podemos repetir. Guillén está mejor, pero yo no lo veo bien. El ambiente en el nuevo Mata Piñonera será hostil, los locales quieren sentirse arropados en un partido tan importante y han regalado entradas a las peñas y hecho descuentos a las aficionadas por el Día de la Madre. Quien también estará pendiente de lo que suceda este domingo a través de Televisión Canaria es Vitolo. El jugador de Palatinaikos griego, una vez finalizado la Liga Elena, no ha querido perder la ocasión de dar ánimos a su ex equipo, del que sigue siendo un incondicional, tanto como para llevar su escudo tatuado. El centrocampista apoyará al Tenerife en el tramo decisivo y sigue dejando la puerta abierta a un posible regreso. Yo vendría al Tenerife en la categoría que fuese, pero sí que es cierto de que ya no solo por los jugadores, sino que creo que la gente se merece que el equipo esté en una categoría profesional. Y bueno, el futuro pues uno nunca sabe. La posibilidad de venir al Tenerife para mí siempre es una posibilidad que sé que voy a venir algún día, pero no sé, no sé cuándo. Jose Mourinho ha dicho que cuando se vaya lo hará en silencio.